La prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional. Esta fue la decisión que tomó la Corte Suprema de Brasil y que podría llevar a liberar a miles de presos, entre ellos el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión, adoptada por un ajustado resultado de seis votos frente a cinco, fue la conclusión de un juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión. Aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores. Con la nueva decisión, una pena de prisión solo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, condenado a ocho años, aún contempla un último recurso. En una situación similar, con apelaciones aún a la espera de una resolución, se calcula que están cerca de 5.000 presos por los más diversos delitos, entre los cuales figura una veintena de políticos y empresarios.